Las galletas más si él es Don Pimpón fijo, eso no cabe ninguna duda. Por cierto, Miki no es el único que tiene un regalo para ti. ¡Lo sabía! ¿Me has comprado algo? No, yo no te he comprado nada. Te lo ha comprado el colibrí. Mira. Los de Sé lo que hicisteis cumplen hoy 400 programas. Ah, parece que fue ayer cuando empezaron tan pequeños y tan majos. Pero fueron creciendo como un grano en el culo. Nos criticaron, nos pusieron a caldo, nos dieron cerita. Y claro, se nos hincharon los huevos y les quitamos las imágenes. Aún así, ellos han seguido dando guerra porque hierba mala nunca muere. 400 programas. ¡Ay, 400 hostias os daba yo! Hoy, en Podría Estar Pasando, os voy a cantar una canción. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Me cago en todos vosotros! ¡Cumpleaños feliz!